Finalizan los Libres 3 del Gran Premio de Mónaco, la sesión previa a la cualificación, que es la sesión más importante porque ya sabéis que en carrera es muy difícil adelantar y tenemos muchos datos para enseñar. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y antes que nada, te quería decir que tenemos un grupo de WhatsApp donde cada vez somos más, donde voy poniendo los vídeos, sorteos y también voy poniendo cosas que no puedo poner en YouTube. Ahora, cuando acabe este vídeo, voy a ir y voy a poner, por ejemplo, el accidente que ha tenido Hamilton. Así que te recomiendo que entres al grupo de WhatsApp en el link en la descripción para tener toda la información completa. Bien, una vez dicho esto, vamos a analizar todo lo que ha pasado en Libre Estrés porque han pasado muchas cosas. Salía Alonso muy rápido. ¿Por qué salía rápido? Punto número 1. Para quitar la película de los neumáticos parece que es un truco que ha encontrado a Aston Martin. Esa película parece que no funciona bien y ya lo hicieron en el Gran Premio de Miami y salieron y han hecho un doble pit stop con Stroll y con Alonso. Salían muy fuertes, muy mentalizados el equipo de Aston Martin de que tienen una posibilidad muy grande de hacer una muy buena posición en la clasificación que viene en una hora. Bien, Charles Leclerc se lo miraba así el panorama y, de golpe, nos decían, Checo Pérez salía rápido a pista y nos decían que había copiado, es decir, Albert Fábrega de Dazón España, había entrevistado a Helmut Marco y le había dicho que, primero, ven a Max Verstappen mucho más fuerte que Checo Pérez en este circuito y, dos, que Checo Pérez, ojo, ha copiado el setup de Max Verstappen. Vale, una cosa es lo que dicen y vamos a ver qué es lo que ha pasado al principio, ¿no? Vamos a interpretar todas estas palabras porque a mí me parece ya espectacular. Sale Max a pista, ¿vale? Checo llevaba ya 7, 8, 9 vueltas, para que te hagas una idea, aficionado o aficionada a la Fórmula 1. Bueno, Checo Pérez en Santa Devota ya comenzaba a culear el coche sobre viraje, no parecía el mismo coche configurado que el de Max, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba con Checo Pérez con 8, 9 vueltas de neumático y Max Verstappen solo con una vuelta rápida, ¿vale? Sabéis que analizar el principio es muy importante porque luego en Q3 se la juegan al boom y no hay tiempo para reaccionar y el piloto que antes saca la vuelta es el que está más cómodo y luego al final de la sesión puede que no enseñe o que le pasen problemas como le ha pasado a Fernando Alonso o incluso a Checo Pérez que pese a quedar arriba podría haber mostrado un mejor rendimiento pero fijaros, 1, 13, 7 de Max Verstappen por 1, 14, 3 de Checo Pérez. Podéis ver los sectores, parar el vídeo y verlo, ¿vale? Ya podéis ver que pierde en todos los sectores un poquito, en el tercero un poquito menos pero también pierde una decimita y rodando, veíamos un Pérez rodando pues eso, pues al ritmo de Norris Alonso aún no había dado muchas vueltas, al ritmo de Gasly y de golpe Verstappen sale y le marca 6 o 7 décimas al segundo, claro y tú te quedas así, ¿no? Diciendo, vale, el mismo setup, ¿eh? Muy bien, ¿será que el setup de Max Verstappen no era bueno y se lo han pasado a Checo Pérez y a Max Verstappen le han puesto otro? Eso sí que me cuadraría y después de que Max Verstappen hiciera esa pedazo de vuelta pues salía Jonathan Wheatley en la retransmisión oficial de la Fórmula 1 con esta carita súper feliz porque es un niño mimado estaban saliéndole bien las cosas en comparación a Checo Pérez y ojo, venía Alonso y contestaba, pum, martillo encima de la mesa 13, 6 por 13, 7 de Verstappen y el 14, 3 del coche de Pérez que aún no funcionaba, pero ni flipando muy bien Fernando Alonso que cuando ha querido ha sacado el tiempo hasta el final de la sesión que ahora vamos a explicar lo que ha pasado pero es que Max iba a tope Max tocando muro, no paraba de arriesgar Max sabe que es un momento muy decisivo, diría yo en la temporada, esta clasificación de Gran Premio de Mónaco porque va a decidir la carrera y va a decidir muchas cosas Max no quiere que se le acerque Checo Pérez y menos con las declaraciones que mira el último vídeo que han salido diciendo que van a favorecer directamente a Max Verstappen él quiere demostrar que se merece ese privilegio que tiene y ese trato de poder en Red Bull, ¿no? y de golpe pues veíamos aquí como Helmut Marco veía que todo iba bajo control y lo sacaban también por la retransmisión mientras Leclerc se quejaba de que en la zona de la piscina le tocaba el coche por abajo, lo habían bajado demasiado y que tenían que subirlo un poquito los Ferrari los hemos visto un poquito diluidos y esto no es como otros grandes premios que guardan motor aquí no hay motor, aquí es confianza creo que podemos decir que los Ferrari estarán luchando por la pole pero veremos a ver qué acaba pasando porque el ritmo final que hemos visto en estos libre estrés lástima de esta bandera roja que ha provocado Lewis Hamilton que como te digo pondré el vídeo en el grupo de WhatsApp pero porque nos hemos quedado con ganas de ver cosas ¿por qué? porque han habido a 20 minutos del final dos cosas muy importantes para dos de nuestros pilotos hispanos de nuestros tres pilotos hispanos Fernando Alonso y Sergio Pérez Fernando Alonso eje trasero cambiando configuraciones decían en Dazón España que parecía que tenían bien equilibrado el coche pero que siempre pruebas cosas de última hora y si no vuelves atrás para ver qué sucede problema, Fernando Alonso no ha podido probar esto ¿por qué? porque Hamilton ha sacado una bandera roja y se ha acabado la sesión lo mismito le ha pasado a Checo Pérez han trabajado muy intensamente en el coche de Checo al final de la sesión señal de que no tenían el coche por la mano aún y no han podido probar también del todo una buena vuelta con ese setup para comparar si uno es bueno o no es bueno parecía que más Verstappen con todo el trabajo que han hecho de los libres uno a fondo parece que sí que han conseguido conseguir un buen setup para el piloto holandés bien, Lewis Hamilton provocaba la bandera roja aquí veis como se salía ya os digo en el Whatsapp pondré más imágenes no el vídeo y aquí vemos como acababa la sesión datos muy importantes Fernando Alonso no ha podido dar una vuelta final rápida con toda la mejora de la pista y los cambios que quería introducir y Checo Pérez tampoco ha tenido un final de sesión sencillo pese a eso se ha quedado a menos de una décima de Matt Verstappen que si vemos los sectores conjuntando todos los sectores podemos ver que están muy cerca a menos de una décima luego tenemos un stroll que se ha marcado mirar esto por eso me gusta tanto a la telemetría 34-2 en el segundo sector sorpresón del Aston Martin que es el único que ha marcado 34-2 fijaros los Red Bull en 34-3 y Sainz ya 34-5 Leclerc 34-7 no ha tenido una muy buena sesión tampoco 34-6 Norris que ya decíamos que conforme pasaba el fin de semana lo podíamos ver entre los cinco primeros de momento lo vemos quinto no creemos que mantenga esta posición Mercedes con muchos 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 problemas y vemos un Sergio Pérez que le ha copiado la configuración al coche de Max pero que algo está pasando porque no acaba de encontrar el ritmo tampoco lo acaba de encontrar Max Verstappen que lo han dicho abiertamente de hecho si miran las radios oficiales de la retransmisión oficial de la Fórmula 1 a la cual yo tengo acceso Max Verstappen se estaba quejando de deslizamiento del coche por lo tanto es un gran premio en el que si no todo favoreciera a Max Verstappen y todo y fuera a ayudarle a él obviamente Checo Pérez estaría en este circuito urbano bastante por delante de su compañero pero Checo Pérez ya veis hasta los libres tres no acaba de encajar el coche desliza mucho sobreviraje problemas que ya hemos visto en el pasado no vamos a poner más telemetría porque viene la clasificación y ahí sí que va a ser el momento clave donde vamos a analizarlo todo al detalle así que si no estás suscrito amigo o amiga te animo a que te suscribes porque tenemos la mejor información de la Fórmula 1 sin censura te espero en los comentarios y en nada tenemos sesión de cualificación en el Gran Premio de Mónaco y en el Gran Premio de Mónaco